Impresionante De acá en más Con María O'Donnell Un tutorial para tiempos complejos Bueno, esta mañana Javier Milei le dio like Digamos, me gusta una serie de comentarios Que surgieron en Twitter Que tienen que ver con la jornada de hoy Por un lado, la desregulación de la economía Que se va a venir con una serie de anuncios A través de Cadena Nacional Que hará Javier Milei Un trabajo que elaboró Federico Sturzenegger Para, en su momento, la candidata Patricia Bullrich Donde se jacta, se viralizó un TikTok Donde él mostraba como una pila Como si fuesen tres, por lo menos, resmas de papel Una arriba de la otra Diciendo más de 300 leyes que se van a derogar Y otras tantas que se van a modificar Dos grandes pilones Bueno, en base a este trabajo Que contó anoche Sturzenegger En una videollamada con la Fundación Libertad Es la base de los anuncios que va a hacer hoy Javier Milei Javier Milei planteó Insisto, uno puede anticipar algunas cosas Con estos me gusta que puso Javier Milei En las redes sociales Desde la derogación de la ley de alquileres Con lo cual, a partir de ahora Queda el Código Civil Como marco para la ley de alquiler Para los contratos de alquiler Es decir, que no queda preestablecido Cada cuánto tienen que ser los incrementos Sino que es una discusión entre las partes Incluso dice que queda habilitado Que los contratos se hagan en dólares La ley de alquileres vigente Que están a punto de derogar Establecía que incluso la prohibición De publicar avisos clasificados Con valores en moneda extranjera Bueno, la ley de góndolas La ley de abastecimiento La ley de tierras Todas esas leyes que harían derogadas Según anticipó Milei La gran cuestión es Cuánto va a contener este decreto De reforma laboral Esto tiene bastante alerta a la CGT Aunque hay conversaciones Contaba el otro día David Cayón Y las ha habido Con algunos gremios o sindicalistas Más afines a Milei Que fueron los mismos que tuvieron Trato con él en la campaña Acaso Gerardo Martínez de la UOCRA O Luis Barrio Nuevo, el gastronómico Bueno, con ellos vienen conversando Algunas cuestiones Algunas son más delicadas que otras Para lo que son los sindicatos Y muchas contienen los reclamos De las empresas Que tienen que ver con Eliminación de multas El alargamiento La extensión de los periodos de prueba De 3 a 8 meses Establecer topes para las indemnizaciones Promover un sistema en principio Voluntario del fondo de cese Se llama Es decir, que un trabajador Se le vaya descontando Un porcentaje de su sueldo Para la eventualidad Que al ser despedido Bueno, parte de la indemnización Provenga de ese fondo Hay un tema que estaban discutiendo Cuenta todo esto Mariano Martín Que es un colega especializado En temas de sindicales Hoy en ámbito financiero La cláusula de lo que se llama La irrenunciabilidad Por la cual supuestamente Nunca podés pactar a la baja Derechos que ya tenés adquiridos Para facilitar Supuestamente la posibilidad De que se transitoriamente Los trabajadores acuerden Perder algunos derechos Que ya tienen Hay que ver por qué Lo que cuenta Mariano Es que hay mucho abogado Mirando si Nada Si puede simplemente Por decreto Eliminar todos estos derechos Mi ley O si alguna de estas cuestiones Podrían llegar a sufrir Desafíos judiciales Razón por la cual Estaban viendo Que incluían y que no Un tema bien delicado Para los sindicatos Son las cuotas solidarias La cuota solidaria Establece que aquellos Que no están afiliados A los sindicatos Pero que pertenecen A ramas O actividades De la economía Que tienen representación Sindical Igual tienen que hacer Aportes al sindicato Por la idea De evitar el que viaja Gratis Es decir La paritaria Te la negocia Al sindicato Y vos recibís Los beneficios Eventualmente De los incrementos Que negocia Al sindicato Pero si vos no haces Un aporte al sindicato Solo los que hacen El aporte al sindicato Estarían financiando De alguna manera Esa intermediación Esa negociación Que tiene el sindicato Con la patronal Bueno La cuota solidaria Bueno Todas estas son cuestiones Hay que ver Cuánto decide Confrontar Javier Milei Con la central De trabajadores Hay un factor Que ayer insistió Se reunió Javier Milei Con Los gobernadores 24 gobernadores Incluido el jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Y a pesar de la resistencia Que mostraron Los gobernadores Sobre todo Los de la Patagonia Donde hay mucho Trabajador petrolero Y que por La vida más costosa Hay mucho trabajador Que pagaba ganancias Y que dejó de pagar Durante Por una decisión De Sergio Massa Que luego ratificó El congreso Bueno Eso significó Que muchas provincias Quedaran desfinanciadas Porque parte De lo que se recaudaba Por ganancias Se coparticipaba Se repartía Por una fórmula automática A las provincias Entonces las provincias Están diciendo Che, tengo un agujero fiscal ¿Cómo cubrimos esto? Y Milei le dice Bueno Vamos Dice Yo odio este impuesto Porque había dicho De hecho Milei diputado Votó para derogarlo Y dijo que se cortaba Un brazo Antes de votar un impuesto Pero bueno Ahora les dijo Miren No nos queda otra Vamos a tener que restituir Y le dijeron Bueno Pero ¿Por qué no coparticipás En el impuesto al cheque? No Dijo Hay que volver a ganancias Hay que ver Qué pasa en el congreso Con eso Lo que es materia Impositiva Tiene que ir sí o sí Al congreso En este mega decreto Donde va a haber Una mega desregulación De la economía Que va a anunciar hoy Javier Milei Y que después Se va a publicar En el boletín oficial No puede en ninguna circunstancia Resolver por ejemplo El tema de ganancias Que sí o sí Va a tener que ir A parar al congreso Si se cumple La voluntad De Milei O la decisión Que tomó el gobierno Para Digamos Ir al déficit cero No solamente Con ajuste de gasto Porque no le alcanza Sino también Aumentando un poco La recaudación Es que vuelve ganancias Lo tiene que aprobar El congreso Insisto Para trabajadores Que ganan A partir de un millón De pesos Este es otro factor De tensión Con algunos De los sindicatos Claves de la CGT Caso de la bancaria Por ejemplo Trabajadores petroleros Bueno Pero gran parte De la discusión Con los sindicatos Bueno Hay que ver Qué incluye O no incluye hoy El decreto Respecto de la reforma laboral Y si los sindicatos Son el próximo Digamos Colectivo Con el que Javier Milei Decide confrontar Hoy claramente En la agenda De hoy Más allá De lo que venga A futuro A partir de los anuncios Y de lo que contenga El decreto Que seguramente Se publicará mañana En el boletín oficial Se esperaba Que se iba a publicar Hoy Y se demoró Hoy En la agenda Está la cuestión Piquetera ¿Por qué? Porque debuta El protocolo Antipiquetes De Patricia Burrich Y del gobierno De la ciudad Kicillof dijo Que no lo va a aplicar A las 4 de la tarde Hay una marcha Del polo De la unidad Piquetera Partiendo desde Congreso Y desde La Desde el obelisco En dirección A Plaza De Mayo El plan es Avanzar Por Avenida De Mayo Y por Diagonal Norte Patricia Burrich Insiste con que Es ilegal Que cortar calles Es ilegal Que si cortan calles Titulares De planes sociales Se les va a quitar Que van a identificar Que van a identificar Mediante fotografías Drones Y multas A los que estén Cortando calles Que después van a hacer El cruce Con la base de datos Del Ministerio De Capital Humano Y que en base a eso Pese a que esto No está establecido Como requisito Ni como condición Ni como nada En el plan Más importante Que es el potenciar Trabaja Que es 1.200.000 Personas Que cobraban hasta ahora Medio salario mínimo Vital y móvil Digo hasta ahora Porque estaba atado A la evolución Del salario mínimo Vital y móvil Pero el gobierno Lo congeló Con lo cual El principal El principal daño De alguna manera O perjuicio Que van a percibir Los que cobran Ese plan Es que va a quedar Congelado En un momento De salto furioso De la inflación Ahora están cobrando 74.000 pesos Y eso Según anunciaron Como no le aumentan El presupuesto Para el año que viene Queda congelado Además de que Lo que habilitaron Es una línea Telefónica Para que aquellos Que dicen Que están siendo Extorsionados Por las organizaciones Que intermedian En ese plan Cuando les dice Patricia Burry Si los obligan A ir a la marcha Denúncienlos En la línea 134 Bueno Ayer Patricia Burry Dijo que esa línea Estaba saturada Y esta mañana Amanecieron Las estaciones De tren Con un aviso En autoparlante Diciendo que Si van a la marcha Les van a quitar El plan Y que si los están Extorsionando O cohesionando Para que vayan Igual a la marcha Pueden llamar A la línea 134 Y esta mañana Patricia Burry La ministra de seguridad En una conversación Con TN Anticipaba Como puede ser La jornada La decisión Es volver Al orden En la Argentina Y este orden Implica Hoy Comenzar a decir No hay más piquetes Se terminan Los piquetes Se irá trabajando Hoy vamos a trabajar Con el objetivo De que comience Una era En la que La Argentina Y los argentinos Tengan convivencia Paz Y capacidad De llegar A sus trabajos Donde tengan Que ir En la normalidad De no pensar Que tienen Dos o tres horas Más De viaje De lo que Normalmente Tienen Y que se van A encontrar Quizás En el medio De su día Con un Desastre Bueno Va a haber camiones Hidrantes Como anticipó Milei También a través De los likes Que dio en Twitter En el día De ayer Diciendo que Seguramente Los dirigentes De izquierda Van a terminar Bañados Por el agua Que arrojarán Los camiones Hidrantes A quienes Intenten Según Patricia Burris Avanzar Por las calles Solo van a Tolerar Dijo la ministra Que se marche Arriba a la vereda Pero no en la calle Y si es en la calle Entre otras cuestiones Van a recurrir A los camiones Hidrantes Y mientras Todo esto ocurre La provincia De Buenos Aires Sigue con Por lo menos El área metropolitana También 100.000 hogares Sin luz Sin luz Sin agua Desde la tormenta Del domingo Y a todo eso Que es Imagínense 100.000 hogares Siguen sin agua Sin luz Hay una discusión Entre la provincia De Buenos Aires Que dijo Que no va a aplicar El protocolo Antipiquetes Y la Nación Porque Kicillof Viene demandando Un fondo especial Para asistir La emergencia En Bahía Blanca Adorni Le contestó ayer Que se arregle Con los fondos Que ya tiene Y no está En la agenda Gobierno Para nada La situación De emergencia Que están teniendo Los usuarios De Denor Y de Sur Que ya llevan Tres días Sin luz El foco Está puesto La marcha Hoy en el centro Y los anuncios De Javier Milay Para desregular Completamente La economía Con un único decreto De acá en más María O'Donnell Y equipo